¡Ojo! ¡Servo a ustedes! Bueno, a ver. Este es otro video a la carta. Se me olvidó decir en el video anterior primero una cosa que me faltó un juego de PlayStation 5 que es el de Lego Razer. Dicho anterior. Este video pues es una petición. Me pidieron. Ya lo dijimos en el video pasado quién. Y si ustedes quieren un video específicamente de algo de la colección, algún video a la carta también, déjenlo en los comentarios y ya será realizado algún día. Subió la carta así de bajo pedido como ya le hicimos a Stratos como le hicimos a otra gente. Alguna colección en específica. A ver si lo tengo, obviamente. Si no, pues obvio. Pero bueno, en este segundo video de las colecciones vamos a hablar de la colección de Switch. Lo voy a tener que dividir en varios clips porque ni más ni menos que son 214 videojuegos de Nintendo Switch. Entonces pues nos vamos a hablar de todos, todos de uno por uno. Bueno, sí, pero no. Ustedes me entienden, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en varios clips. Capaz que se divide en dos videos. Este mismo video. Dos partes. Pero bueno, vamos a empezar primero con las ediciones, digamosle, especiales que tengo de Nintendo Switch que empezamos con Cool of the Land. Como me gusta decirle a mí más, viene el trasero del cordero. Porque cuando lo dice en inglés suena raro el Cool of the Land. Este, pues a mí me gusta decirle el trasero del cordero, edición especial de The Bulber Digital. Aquí lo tenemos. Y luego tenemos este, que este no salió en América. Según tengo entendido, lo compramos en España. Es Crown Trick en edición física y edición especial. Este está de The Game. Lo conseguimos en un game allá en Madrid. Y cuando lo trajimos, la caja está espectacular, la verdad. Muy bonita, caja rígida. Y cuando lo abres, pues ya está acá el juego con un soundtrack y su, este, pues un manual de lo que trae, ¿no? Bueno, no es un manual, sino un folleto de todo lo que trae. Está bastante padre esta edición. Y creo, creo que esta edición no salió en América. No estoy completamente seguro. Después un juego bellísimo que es el de The Great King and the Great Hero. La Storybook Edition. Que incluye, entre otras cosas, un libro de arte y un monito. No lo vamos a abrir porque, pues, está cerrado y no lo vamos a abrir ahora, ¿verdad? Pero es un juegazo con un arte espectacular. Y luego, por acá tenemos el Earth Type Final 2. La Ignorable 5 Edition. Que es el juego con un libro de arte, también un póster y un soundtrack. Aquí está. De Earth Type Final 2. Luego, un juego que trajimos desde Japón. Es el Moon Premium Edition. Es una edición japonesa que solo salió allá, ¿verdad? En Japón. En los japones. Es una edición increíblemente bonita. También con libro de arte y todo. Caja muy durita y acá la tenemos. Después, un Special Reserve. Este juego que no salió en formato físico más que por Special Reserve. que es este, el Dunwell. Como me gusta decirle, cayendo chido. Este, que es una joyita también de lo que tenemos por acá. Y luego tenemos la edición especial de Actionverse, la Multiverse Edition. Que es el primer juego de Actionverse. Tenemos Actionverse 1 y Actionverse 2. pero en esta colección que tenemos acá solamente estoy mostrándoles Actionverse 1. Que es la edición que trae también su libro de arte y su soundtrack y algunas otras cositas de Actionverse. Después, uno que me costó muchísimo trabajo conseguir y afortunadamente mi hermano me lo pudo conseguir. Maldita Castilla, la versión física Curious Castilla que es con la versión completita que trae como una maquinita para que montes tu Nintendo Switch un llavero, un soundtrack, el juego, un making of, un libro de making of que está bastante bueno y esta es la otra que tenemos. Y por último, la de Super Epic Entertainment World Badge 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 Otra edición especial de Nintendo Switch Esos son todos los juegos en edición especial que tengo de Nintendo Switch Como les dije vamos a revivir esto en varios videos este es el primero nada más las puras ediciones especiales porque hay harto juego de Nintendo Switch que vamos a ir revisando casi caja por caja entonces van a salir como 27 videos de la carta de esto pero seguiremos informando salivar 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 de la carta de Nintendo Switch de la carta de Nintendo Switch